Pues bien, nosotros somos la rondalla Sentimiento Cachorro, vamos a interpretar un tema que lleva por título Primera Cosa Bella del señor Nicolai Bari, esperando sea su completa edad. No puedo tocar siquiera, esta es la vez primera, mas toco por ti Mi corazón hoy canta Mi voz está alegre Amor, amor, amore, tan solo sé decirte Más tú comprenderás Los prados tienen flores Que huelen a ti Podría hoy morirme Después de haberte visto No pido llamas Primera Cosa Bella que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa, ha sido Tu amor Aquí tengo una estrella Y noche se ilumina Estoy enamorado de tu luz De tu luz Mi corazón hoy canta Mi voz se sale Amor, amor, amore, tan solo sé decirte Paso comprende Que si acaso un sentimiento sin cero esperas Abandona tu búsqueda en las estrellas Y recuéstate plácidamente en tu interior Y escucha los ecos de este triste corazón mío Que desde hace tiempo late junto a tuyo Primera Cosa Bella que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa, ha sido Tu amor Aquí tengo una estrella Y noche se ilumina Estoy enamorado de tu luz De tu luz Mi corazón hoy canta Mi voz se sale Amor, amor, amore, tan solo sé decirte Paso comprende Tu lugar Lugo Cosa